Bienvenidos, como cada lunes, a un resumen de mi Food Champions. Ya digo, os aviso, va a ser un Food Champions donde voy a empezar muy bien y luego van a pasar las cosas típicas que tiene esta compañía. Tema de conexión, ayer, al menos por lo que leí en Twitter, alargaron la jornada tanto en PS4 como en Xbox. En Xbox seguro, en PS4 la verdad que no lo sé, porque justo cuando lo anunciaron pues yo ya había terminado mi Food Champions. Mira, soy desgraciado hasta para eso, la verdad. Y es que, tema de la conexión, viernes decente, para lo que suelen ser los viernes me fue decente. Sábado ya empezaba a ir raro pero se podía jugar. Domingo nefasto, increíble, increíble lo mal que fue ayer. Es que era injugable y aún así, pues normalmente nos dejamos más partidos para el domingo porque se supone que es cuando va mejor. Pues si ya cuando va peor es el domingo y tienes un porrón de partidos, pues si EA no avisa que te va a alargar la jornada, al menos desde por la mañana, pues te tienes que jugar los partidos. Es que es lo que me pasó a mí. Pues resultado, que ayer no me arranqué la cabeza de un milagro, de verdad. Así que no os voy a hacer más spoiler. Vamos a ver el resumen y comentamos un poquito. Venga, dentro resumen. Muy bien, pues empezamos el resumen de este FUT Champions. Como veis ahí abajo, 9-2 y me llega a estar 9-1. Es decir, perdí el partido anterior al que estáis viendo. Este equipo contra Valarique Aisland. Un partido que se va a resumir en estos minutos 75. La tiene aquí por la banda con Messi. Messi normal, por cierto. Que corre más que Mbappé. Y aquí, pues no sé qué hace. Le queda el rebote, gol. Y os voy a mostrar las estadísticas para que veáis que fue su único tiro a puerta. Y luego tiene las narices este rival de mandarme un mensaje llamándome rata por la play. No lo entiendo. La comunidad de FIFA cada día la entiendo menos. Pero bueno, siguiente partida nos toca contra este equipo. Todos los rivales estaban siendo duros. Pero aquí la recuperamos muy bien con Bellingham. Que eso lo tiene muy bien. Lo hacen muy bien esas recuperaciones ahí en el mediocampo. Y lo hacemos bastante bien con Guaman, Mituca. La cruzamos y nos ponemos 1-0. Pero hasta el minuto 81 el rival no iba a tener esta jugada. Con Mbappé que acaba de salir de revulsivo. Lo hace un caño a Marcos Llorente. Le cae el rebote, rebote y gol. Y nos empata en el minuto 83. Pero es que nada más lejos de la realidad. Es que en minuto 89 la va a tener aquí por la banda para Mbappé. Se la va a ceder a Rafa. Rafa a Lázaro. Y Lázaro con la zurda. Por el medio se la traga a Neuer. Y perdemos el partido. Pero no todo van a ser lloros. Nos toca contra este equipo. Contra Mate Tim. Como veis vamos ya 13 victorias, 5 derrotas. La opción de oro 1 es bastante viable. Pero para eso hay que ganar los partidos. Aquí lo hacemos muy bien con Saviczer. Que se la pone perfecta a Dani Olmo. Y con una volea perfecta definimos. Y aquí ya minuto 39. Vemos muy bien el espacio a Guava, Mituka. Y de vaselina definimos. Y ganamos el partido. Y nos toca contra este equipo. Contra Palermo. Si ganamos. Aún hay opciones de hacer algo interesante. En este FUT Champions. Y como veis a ver. Pues aquí minuto 55. La tengo con Bellingance. La pongo a costa. Y bueno. Pues conseguimos hacer este gol. Que es un poco feo. La verdad. Le voy a pedir perdón al rival. Pues porque considero que el gol es feo. Pero si lo sé. No le pido perdón. Porque de kickoff glitch. Nada más sacarse de centro del campo. La tiene aquí con Cruyff. No puedo hacer nada. Y gol. Y nos empata. Y nos vamos a la tanda de penaltis. Donde evidentemente. Soy un pecho frío. Y como siempre. Pues pierdo la tanda de penaltis. Nada. Pues 14-7. Y aquí nos toca contra este equipo. Un francesito. Para variar. Y bueno. Minuto 49. La iba a tener aquí. Iba a recuperar yo la pelota. En el centro del campo. Hacíamos muy bien el contraataque. Entre Douglas Costa y Olmo. Y Olmo. La verdad. Que con bastante fortuna. Porque aquí sí que me la roba él. Pues consigue definir. Y nos ponemos 1-0. Minuto 50. Pero en el 73. Pues Babu. Como que se queda atontado. Ante Isaac. Y consigue empatarnos. En el minuto 74. Pero es que en el minuto 79. En el 80. Perdón. Pues la tiene aquí Neres. Neres se la va a poner atrás. Creo que es a Xavi. Y Xavi. No. A Lucas Vázquez. Perdón. Y define. Pues como Dios. Ese Lucas Vázquez. Y nos ponemos perdiendo. En el 81. Menos mal que en el minuto 90. La íbamos a tener aquí con Royce. Que nos la para el portero. Pero la robamos muy bien. Con Marcos Llorente. Se accedemos atrás a Royce. Y Llorente define perfectamente. Para poner el empate. Pero. Ya digo. Yo no puedo tener suerte en FUT Champions. Así que en minuto 119. Se la pone aquí a Mbappé. Que corre más que Mbappé. La cruza. Y gol. Y perdemos el partido en el 120. Como ya veis. Pegamos un salto. Y nos ponemos 18-9. Nos toca contra este equipo. Contra Tudela. Tenemos que ganar. Porque si no. El oro 1. Se vuelve ya bastante difícil. Aún así. Pues eso. En minuto 7. Se me juntan los 3 defensas de golpe. No puedo hacer nada. Defiendo muy mal. Y en minuto 7. Perdemos. Es decir. Perdón. Nos marca en gol. Aunque aquí. Pues lo vamos a hacer bastante bien. Entre Royce y Savitser. Savitser que me ha gustado bastante. La verdad. Y aquí hace el primer gol. Y aquí va a hacer el segundo gol. También Savitser. Esto va a ser un tiro bastante bueno. Del jugador. La verdad. Aquí veis. Como la engancha de primera. Se define perfectamente. Pero en el minuto 61. Pues aquí la robamos con Tapsova. Se lleva el rebote para Carrasco. Y Lozano Tots nos va a conseguir vacunar. Así que nos llevamos a ir a la prueba. Minuto 93 de la prueba. La tenemos aquí con Savitser. Se la ponemos a Coutinho. Que define perfectamente con la pierna mala. Y ya en el 109. Pues vamos a conseguir sentenciar este partido. Y nos vamos a poner 19-9. Es decir. Podemos perder incluso un partido. Si queremos lograr ese oro 1. Aquí si lo hacemos muy bien. Valoran atrás para Guaman, Mituca y gol. Y este es el último partido. Porque el anterior a ese lo perdí. Es decir. Tenía que ganar sí o sí. Para conseguir el oro 1. Si no. Si perdía. Pues nos quedábamos en oro 2. Y aquí veis como en el minuto 34 la tengo bien. La jugada con Royce, Olmo, Bellingham. Para Royce. Royce la vuelve a Bellingham. Y conseguimos hacer el 0-1. Pero ¿qué va a pasar? Minuto 54 tiene aquí el córner. Aparentemente inofensivo. Ya que la tira afuera. Pero ya veis ahí arriba como sale lo de la conexión. Voy a sacar con Manuel Neuer. Y ella me tira del partido. Se cae la conexión. Y me da el partido por perdido. Bueno. Pues ya lo habéis visto. Otra semana más. Donde no conseguimos el oro 1. Segunda semana consecutiva que nos quedamos en oro 2. Segunda semana que en el último partido. Pues pasan cosas raras. La semana pasada me metieron en el 85. En esta como habéis visto pues iba ganando. Y en el minuto 60 los servidores deciden que me vaya del juego. Directamente. Supongo que a mi rival también lo echaron. Pero bueno. Es que él iba perdiendo. Es la cosa. Entonces supongo que ahí es donde se cayeron del todo los servidores. Y digo que encima tengo mala suerte. Porque me estuvo yendo horriblemente mal durante todo el domingo. Y justo se van en el último partido en que me estoy jugando el oro 1. Pues bueno. Cositas que pasan. Viernes ya digo la verdad que empezar 9-1 muy bien. El sábado oye 14-3 o 14-4 creo que empecé. O que terminé mejor dicho. Más o menos estaba bien. Pero es que el estropicio del domingo es que no tiene nombre. No tiene nombre. Iba muy encaminado para ese oro 1. Es más. Hasta yendo como el culo al final me sobraron 2 partidos. Es decir. Podía perder uno incluso. Lo perdí. Y luego pues en el último iba ganando. Aunque la conexión iba pésima. Es que no podía girar a ningún jugador. No se podía hacer ninguna skill porque no la detectaba. Tiraba así. Te tiraba casi medio minuto después. Era horrible. Pero aún así iba ganando. Y aún así me desconectó de los servidores. En todo el fin de semana solo se me cayó una vez los servidores. Pues qué casualidad. Que fue cuando en el último partido iba ganando para conseguir el oro 1. Yo ya no sé si son cosas que hace EA. O es que es un juego que está muy mal hecho. Porque es que es una basura de juego. Entre la cantidad de errores que hay. El autopase de las narices que está rotísimo. El kick of glitch. Los minutos 45-90. 120 que es que te meten goles por un porrón como habéis visto. Cada vez que llego en una prórroga la pierdo. Cada vez que llego en una tienda de penaltis la pierdo. Eso ya puede ser más culpa mía. Pero es que lo de que te metan siempre en el minuto 90, en el minuto 45 o en el ciclo 20. Eso ya es que el partido está más que decidido desde el principio. A no ser que seas muy bueno y le puedas dar la vuelta. No es mi caso. Soy más malo que arrancado. Yo no le puedo dar la vuelta a esos partidos que más o menos están definidos. Así que semana que viene de verdad no sé si me voy a tomar un descanso y no jugar. Porque esta semana he terminado muy quemado. Creo que la que más. Porque empecé jugando muy bien. Yo me sentía bien. Aunque perdíse algún partido. Pero joder. Estaba jugando bien. El equipo me gustaba. Me sentía cómodo. Pero cuando la conexión va así. Da igual el equipo que lleves. Da igual que lleves un central que corra 90. Que corra 99. O que corra 50. Porque es que no se va a girar. Así que voy a dar las notas del equipo. Las voy a dar en función de lo que hicieron. Hasta que la conexión iba pésima. Y no podía moverlos. Portería Manuel Neuer. Me parece el mejor portero que haya en el juego. Aunque es verdad que tiene esas animaciones propias que tiene Manuel Neuer. Que de vez en cuando te clava una estatua ahí. Y el gol queda precioso. En la imagen queda precioso. Pero por lo demás es un portero que te puede hacer unos paradones tremendos. En defensa he jugado. Defensa central con Mbavu. Y Tabsova. Me han parecido la mejor pareja central que he llevado en muchísimo tiempo. Me parece que Mbavu supera en todo a Klaiber. Y mira que Klaiber era mucho Klaiber. Y Tabsova me parece un muro defensivamente. La verdad que han hecho un FUT Champions muy bueno. Pero claro. Cuando la conexión va mal. Da igual que defensa lleves. Los laterales tanto para Zambrota como para Lázaro. Zambrota creo que le han pegado una nerfeada maja. Yo cada vez creo que lo siento peor. Defensivamente es bueno. Pero atacando ya se queda corto. No sé. Este FUT Champions. Que la ha jugado de lateral. Me ha gustado más. Porque lo he notado menos que de central. Lázaro la verdad que muy bien. Me ha gustado muchísimo esta carta. Medio campo ha sido para estos tres hombres. Con Kimmich como MCD. La verdad que me ha gustado muchísimo más Kimmich. Que Sien en esa función. Y eso que Kimmich. Tiene alto en ataque normal en defensa. Pero es que no se lo nota para nada. Y encima te filtra unos pases desde atrás. Que es oro puro. Me encanta esta carta. Gillingham. O Bellingham. Perdón. Me ha encantado. O sea. Me ha encantado. Da una seguridad. Me parece el Curtis Jones. El Fitter Star. Pero actualizado en la época en la que estamos. Es decir. Me encanta. Si Curtis Jones me encantaba. Este Bellingham me encanta todavía más. Savitzer. Me ha sorprendido muchísimo. Ha sido MVP en varios partidos. Marcando goles importantes. Dando bastantes asistencias. Jugador muy completo. Y para el precio que está. Es que es un regalo. Tampoco hace falta mucho más. Luego. MCO. Dani Olmo. Me ha defraudado un poquito. Me esperaba más. Si que es ágil. Si que tiene buen ritmo. Tiene buen pase. Pero de repente te falla cada una. Que no es ni medio normal. Es decir. Finalización le falta. Creo que tiene 87. Y si que se le nota. Que le falla un poquillo la finalización. Douglas Costa. Pues ha estado muy bien. Y Marco Reus. Ha jugado los últimos 10 partidos. Porque me empecé a rayar. Waman Mituka. Empezó cojonudo. El FUT Champions. Que era el otro delantero. Pero como luego me fue la conexión. Como me iba. Pues digo. Pues mira. Prefiero a alguien que. Más o menos. Tire mejor. Porque Reus tira mejor que Waman Mituka. Y así asegurar un poco. Pero bueno. Completamente igual. Da completamente igual. Así que. Eso es todo. Otra semana. Otra semana oro 2. Esta semana la verdad que no me importaba tanto por la liga. Pero ya me importa por las sensaciones. Que me deja a mi mismo. De impotencia. Pero veremos si juego esta semana. Y si juego esta semana. Pues a ver si podemos. Hacer por fin un buen papel. Y si la conexión nos lo permite. Espero que no hayan sido demasiado lloros para vosotros. Y si es así. Y os ha gustado. Pues oye. Un like se agradece. Una suscripción también. Y nos vemos. En siguientes videos. Adiós.